Detrás de mi ventana Yo relleno con ello Yo voy a preparar, o mejor dicho, estoy preparando La salsa que ustedes ven por acá Que me tiene toda la cocina aquí, mira, sucia Sucia no, pero me hace picado Para todos lados, por eso la tenía Un poquito aquí ya tapada Esta salsa, hasta que no se ponga así Oscurita, no está hecha Del todo Un fallo mío no mostrarle, pero bueno Es una carne molida en su salsa Y debe espesar Como lo está haciendo ahora El sueño se le fue Como lo que ha hecho? Como lo ha hecho? No, no lo ha hecho Como lo ha hecho? Como lo ha hecho? vamos a ver mira hay que subirlo me di cuenta ahorita hay que subir desde su vez ya descansamos ya descansamos te da un pum golpe el agua como se mete calcini metete calcini papá vamos a ver se acaba de meter calcini no los zapatos y calcini papá a veces tengo la idea que el domingo es un continuo comer y creo que es eso lo que les comparto cada domingo que les grabo en mis videos no se si a ustedes les pasa igual háganme saber pero si tengo claro que el domingo es un día que para mí se queda como que congelado en el tiempo las horas no pasan duermo me reposo más que durante toda la semana pienso no lo sé o lo tomo así vivo en un letargo que es come tírate en el sofá aunque no duermas siento como que descanso un poquito más veo un poco de televisión juego un poquito más con mi bebé y creo que rey también entiende que es domingo porque los domingos como que se comporta más light algo así trato de ese día hacer una comidita diferente un poquito más elaborada buscar una recetica a veces se las comparto otra no y en el día de hoy lo que decidí fue hacer una pechuga rellena un plato de arroz, frijoles y carne ¿cómo está el rey? ¿cómo está esa baba? el rey no te va a decir mira ¿qué estás comiendo? no se rijo, está eso se rijo y medio hecha de agua arroz frío y carne y carne sí, pero sí le gusta el frijol es riquísimo pero el Manuel no quiere últimamente comerse la comida ¿qué hago yo? no, no lo sé imagínate que me está comiendo todos los días carne, carne, carne al almuerzo bueno, no te vas bien carne, tutti giorni, pranzo, llena almuerzo y comida a él tú le dices te hago una tortilla y dice no no, una tortilla está en unos huevos como le gusta a él con la masa con la... con... con... mira, te voy a decir que yo ayer no me podía comer el otro palo el otro palo ese más el bistec el otro palo ¿cómo está rey? ¿te gusta arroz con frijoles? ¿te gusta? y la carne no, pero quedó riquísimo no por nada comidita cubana voy a echarte agüita la mamá te va a echar agua el Manuel dice porque el Manuel está comiendo mucha carne pero después tú le dices un huevo y te dice que no le dice... no lo sé hoy vamos a comer queso no vamos a comer carne te dice que no los huevos hervidos se llenan los huevos hervidos así como el de eso es otra cosa no, yo ayer... no, no yo no estoy a ver, está todo eso un hombre que le dices mucho mucho, pero él se lo comió sí, él dice así pero después se lo come y cuando dice otra cosa dice que no entonces imagínate tú maga me tengo que volver ya esa historia yo la conozco yo le dije ¿qué tienes eso de comer hoy? no sé le dije niño, si ya es así no te llega el agua tiene que ser así le dije verdura me puso una cara entonces él sabe que es lo que no tiene eso de comer pero lo que tiene eso de comer no que le voy a dar verdura y nadie le mueven ahí la ro yayao dale, va a jugar con yayao 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 bueno chicos aquí están los frijolitos que hizo de Aysa que no dio la receta pero bueno pensé que es una receta secreta y esta es la cena de nosotros para el día de hoy así que buen apetito si me voy a comer hermano tú puedes comer hermano que le dije puedes ir comiendo cualquier cosita y el manuel es otra comidita si el manuel tiene sus gustos especiales uy que día es lunes hoy es lunes acabo de subir un videíto acabo de subir un videíto y ahora estaba aquí en los comentarios para dar un poquito corazóncito en lo que rey se duerme y todo yo lo que hago es eso además estaba viendo un programa que me ha gustado muchísimo después les voy a comentar sobre lo que pienso sobre el tema y mientras iba leyéndolos ustedes y respondiéndoles tratando de responder lo más posible hasta comentarios viejos que voy así actualizándome y resulta que en el video de hoy que subí que le respondo a una seguidora que me hizo la pregunta que me parecía a mí un supermercado el supermercado donde más comprado y por qué lo hago también ustedes lo saben señores he visto bueno yo estaba en mi mood y de buena primera veo un comentario en el que me ofenden habla super mal pero no es que hable super mal sino que sabes cuando tú escribes que tú vas como que a hacer la interpretación de eso que ves ahí escrito que tú te imaginas hasta la forma que te está diciendo esas letras el modo que usan y como yo me sentía en estos momentos así también cometí el error de bloquearla yo estaba hablando ahora con una amiga y le estaba diciendo que difícil es a veces la otra parte que ustedes no ven porque esto yo en otros momentos no lo hubiera hecho pero lo hago para que para que vean que no todo es no todo son flores miren mi encrucijada esa persona que me comentó que muchos me dicen Ine deja eso que esas personas que están falta de atención y que se yo en este momento por supuesto no sabe si yo tengo mal día como porque exacto si mi niño está con catarro si tiene fiebre si yo estoy un poco estresada estresada que se ayuda a los problemas que ellos estén atravesando ¿no? abro yo el teléfono veo eso porque me viene instintivamente instinto humano al ver eso de responderle pero no responderle como una creadora de contenidos sino responderle como Ineide como va porque no es que yo me esconda detrás de una personalidad es que a mi me enseñaron a respetar y yo respeto para que me respeten ¿no? lo que a veces no me no 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 hago eso de responder como va por el respeto a los mismos seguidores que tengo que no quisiera que ellos pasaran por el mal momento de leer algo no entender y mal interpretar fíjense la encrucijada en la que yo me encuentro ahora en esos mismos momentos yo me siento mal de haber bloqueado a esa persona y no haber respondido para la misma vez dije lo hice por eso ¿no? por el respeto que le tengo a los seguidores que aprecio que no tienen por qué ver una parte de mí que ellos no se merecen y que ellos no puedan entender el por qué yo reaccioné así que una sería por esa falta de respeto y otra porque no es primera vez es persona que comenta negativamente en otras ocasiones y más por algo que es mi elección si yo a ver yo soy inmigrante como mucho yo es una realidad porque yo lo he debatido mis videos que yo no tengo una cultura de lo que son digamos de lo que es la calidad vamos a estar aquí y como yo muchísimas de las que me ven que son inmigrantes también como yo y que me quieren dar lecciones a mí porque han aprendido dos o tres cosas que quizás yo la sé y no la quiero implementar porque el hecho de que yo haga la compra en un cierto supermercado no es motivo pienso yo señores hemos llegado al punto que la gente te quieren ya hasta hasta orientar qué es lo que tú tienes que comer que tomar que como tú tienes que respirar entonces les decía esa persona ya por eso porque yo hago la compra en un cierto supermercado que modestia aparte porque vamos a decir las cosas como son ustedes saben que yo no soy ni de ostentar ni de especular ni nada de eso pero gracias a dios yo me puedo permitir hoy por hoy hacer la compra en otro supermercado más costoso que el que está aquí en Italia sabe cuáles son ese lunga conat eh este mismo que les mostré en el video anterior mi esposo hace las compras ahí no y las hace también en particulares que compramos cosas que yo antes les mostré y dejé de mostrarla por cosas mías en el sentido de la carne y otras cosas que compramos a proveedores a personas que tienen su cosecha que tienen su eh alevamento como se dice acá que tienen sus animales y se los compramos directamente a ellos gracias a dios me lo puedo permitir ahora pero que a mí me guste hacerla en ese supermercado a quien le puede quitar la respiración eso eso es una cosa de loco una cosa de loco y ahora ustedes que me están oyendo que son mis seguidores viejos no no tomen esto como que ay nadie nos está descargando no no yo les estoy compartiendo algo que me acaba de pasar que yo me pongo a pensar y digo en qué mundo estamos viviendo esto no es una descarga para ustedes porque esa persona yo la bloqueo persona que yo bloqueo sinceramente es por mi por mi por mi por mi tranquilidad emocional y por lo que les dije porque yo yo me conozco yo como dice mi mamá o como dice mi papá mejor dicho que yo tengo malas pulgas yo soy muy buena también pero yo como cuando me cierro y con pirazón ya yo voy hasta afuera y entonces miren esto así por 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 esa elección mía díganme si esto no es de loco díganme ustedes sean sinceros díganme no es nadie miren se lo juro que ni ni fun y fa díganme no es nadie estás equivocada o es nadie eh tienes toda la razón díganme así como a una amiga díganme con claridad porque es que yo me estoy volviendo loca espero en qué mundo estamos viviendo y lo otro es otra persona que me comenta miren vamos a estar aquí porque a mí yo a veces pienso que las personas cuando se pasan de cuando se pasan 2 3 años afuera o 10 o 15 que se yo se olvidan de dónde vienen ninguno de nosotros tiene cultura de lo que es calidad ni cultura alimentar alimenticia alimentaria ni nada de eso ningún cubano ningunito lo tiene porque nosotros venimos de un país por lo menos los nacidos ya después de del mal triunfo de la revolución quizás los las personas que me pudieran hablar a mí de lo que es calidad de cultura alimentaria de mil cosas sean personas ochenta y pico años no una que tenga cuarenta y pico una treinta y pico porque ni mi mamá en ese sentido no cosas que no vivió entonces llegan a otros países y en vez de ser humildes y reales como que decir ah bueno mira yo aprendí porque hay muchas cosas que he aprendido con mi esposo eso mismo de preferir otro supermercado mi esposo lo prefiere por una cosa de ubicación geográfica él a veces no compra el supermercado que quiere porque como le dije modesta parte gracias a dios no los podemos permitir en mi caso no es por ubicación geográfica aún si no si tuviera el otro más cerca yo iba a ir para el más económico porque es una cosa mía es una cosa mía entonces personas así ahí está mi mamá con el rey pero es que yo tengo que hacerles el chisme porque me tengo que desahogar señores porque a veces yo digo me trago me trago me trajo las cosas y que parte de mi es la que le está llegando a ustedes la parte de mamá perfecto la parte de rey perfecto la parte de hija perfecto pero la parte de isneity para que ustedes sepan a quien están siguiendo que les puede gustar o no les puede gustar pero así isneity entonces a veces yo digo no es que no esté siendo yo es que no me estoy mostrando porque os muestro esa parte mía dulce o no lo siguiente en cuanto a la familia y quizás esa parte de isneity en ciertos temas en ciertas cosas me cohibo o por respeto alguno por no darle que leque por no 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 llega un momento que esta soy yo esta es la youtuber que está siguiendo te puede gustar no te puede gustar esto es lo que hay y entonces en donde estaban personas que vienen de donde mismo vengo yo quizás en su vida pasaron más carencias que yo pasaron mucho más trabajo que yo y no tienen la humildad de decir ah no yo yo a mi me pasó así pero yo aprendí a que era mejor por una cosa que después en vez de en vez de lo que hoy te estás ahorrando eh no lo gastes mañana eh no lo gastas mañana por salud o cosas pero desde desde la humildad no porque es cosa que no viene de tu país es algo que tú aprendiste acá no no se levantan como dice aquí se levantan se se la tiran ahora no me sale la palabra en español como que eh te restrujan así como que te quieren dar a entender que no yo sí compro en los caros porque eh eso no sirve porque no sé qué mima estoy hablando con ustedes como amigas que yo tengo aquí sentada que yo tengo a mi mejor amigo aquí sentada y yo le diera así mima en qué supermercado tú compraba en Cuba dime dime qué comías tú en Cuba dime el pan que te comías en Cuba de dónde venía dime el picadillo que te comías en Cuba que nos los comimos todos dime los huevos de cuántos de cuántos años te vendieron en la bodega y después tú te los comías como si fueras más fresco acababa de salir del fondillo de la gallina dime el arroz de la bodega de guayabito de caca de pipí de cucaracha que tú te comiste por todos los años que creciste en Cuba entonces ahora aquí perfecto no tienes por qué seguir viviendo así porque para eso saliste pero no te me vengas a hacer ahora la que tú la que fufufú la nariz así que tú no comías una cosa de un supermercado que comparación con otro es económico y entonces como que si fuera la peste y nadie se está comprando de la basura vamos a estar aquí vaya si ese comentario viene de una vaya si ese comentario viene de la familia de mi esposo para no decir una seguidora un español una alemana que se llama la familia de mi esposo de mi esposo los nativos y me 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 lo restrujo así tipo a forma de humillarme por supuesto que yo no permito que nadie me humille venga de donde venga pero a forma de hacer sentir mal porque yo prefiero algo que digamos que los estándares más bajos tú dices bueno ellos nacieron crecieron se han criado con ese nivel con esos estándares tú se lo puedes permitir pero de una que viene de todos donde mismo vienes tú que tú conoces de atrás y más para acá por favor señores vamos a darnos dos respetones dos respetones y son así y no porque qué pasa tú viste la gente que dice quien merece no pide quien de verdad puede hacerlo no lo hace no sé si se me entiendan quien de verdad puede decirte o te lo puede o te lo puede decir pero no desde ese size size desde esa arrogancia desde esa perspectiva no de ese enfoque es como te digo es que te lo pueden decir como diciendo ay isne mira tú sabes por qué porque quizás en este que es más económico tal cosa es mejor cosas así no no entonces nada este es un tema que yo quiero debatir con ustedes miren que yo estoy aquí acostada en modo ya que les dije cómo he estado y a veces hay cosas que trago y trago y he aprendido también saben que en la vida con el tiempo uno aprende a darle prioridades a ciertas cosas yo estuve mucho tiempo mucho tiempo una porque estaba en mi proceso que después fue cuando les hablé a ustedes que yo sentía que yo viví cuando cuando pensé que no podía tener un bebé y todo eso después llegó mi bendición no hay nada más importante que eso nada nada todo los lugares se pierden por ir para allá atrás y entonces como uno va dando prioridades a ciertas cosas y uno está en su mundo en su proceso a veces piensan como que uno que uno deja de ser uno no ya como que ya yo salí ya de ya yo salí del posparto yo sé que a ustedes les encanta rey les encanta la dinámica familiar que que se yo pero estos episodios míos no me los voy a tragar más porque a veces pienso que se van a perder de lo que es mi esencia que puede gustar o no como siempre digo pero siempre voy a hacer yo y esto que pasó estuvo hasta aquí así espérate espérate si yo yo tiempo atrás yo era un peligro con el teléfono que 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 ven pa muere con mi yo era un peligro con el teléfono en mano con la cámara en mano no tenía cámara déjame no hacerme más la de la cámara y abajo con el teléfono yo era un peligro porque de verdad que lo mínimo todo lo que sentía lo tiraba para allá y por qué no con el respeto de mis seguidores de las personas que aprecio que lo saben y esto no es modo de ¿cómo se dice en Cuba? eh descarga para ustedes esto es modo de desahogo mío ¿no? un té un té un té hasta ahora no no mima una cervecita porque esto lleva cervecita y esto lleva cervecita y saladito nada chicos vamos a ver a mi bebé vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a enfocar en las cosas que realmente importan así que vamos para los saludos del día de hoy este videito que parece que a ustedes le gustó bastante tiene 301 comentarios y 10.870 vistas quiero agradecer a todos todos los que comentaron y también decirles que me estuvieron diciendo en los comentarios que les gusta cuando yo hablo de los comentarios que ustedes hicieron entonces uno que sí otro que no vamos a equilibrar equilibrar y a poner contentos a todos algunas veces leeré completo el comentario otras veces no en dependencia vamos a ver hay unos que los aburren y hay otros que los entretienen entonces aquí estamos para complacer siempre y cuando como siempre digo desde la base del respeto y de la hermandad así que vamos allá por aquí están las ventaneras del día de hoy está use usuario que no no lo reconozco porque ustedes saben que usuario puede ser cualquier persona pero en este caso no es cualquier persona sería una ventanera que me dice lindo regalo para rey una granja de juguete hasta el gallo sonó jajaja un besito bien grande me gustaría saber tu nombre pero de igual manera gracias por estar aquí y acompañarnos por acá está dice cuba 67 15 que me dice y no te quedan las dos bellas me encanta muchísimas gracias como no soy bonita te lo agradezco más y dice me habla de las pelucas porque en este video yo estuve compartiendo dos peluquitas que me gustaron bastante Elsa Espinosa una ventanera que siempre está activa por los comentarios la reconozco bien dice bello hermoso dios lo bendiga besito mil gracias bendiciones miles también para ti Odarili Mustelier 4207 me dice las dos te quedan muy bien muchas gracias Odarili un besito de parte de nuestra familia y que decirte estas peluquitas tuvieron muy buena aceptación les gustó mucho yo también quedé muy encantada hasta ahora las pelucas que tengo no me han defraudado ustedes ven que las uso en mi cotidianidad y Marita García 5099 me dice isne bella las dos pelucas te quedan muy bien aún tienes el tesoro de la juventud ay yo leí este comentario le respondí y ahora lo estoy leyendo de nuevo porque me causó mucha gracia dice aún tienes el tesoro de la juventud yo me pongo esas pelucas y la gente sale corriendo que yo le dije que no exagerara que no era para tanto reisitos con esos hojasos tan hermosos que dios lo bendiga día tras día amén amén muchas gracias por todo el cariño y bendiciones miles también para ti y para todos aquellos que me dicen cuándo voy a salir comenta 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 y si te quedas emocionado comenzando comparte también para que nuestro canal siga creciendo para que llegues a muchas más personitas pero de verdad que gracias 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 por estar y recuerden que la suerte es loca y a cualquiera le toca hasta aquí el videito por el día de hoy esto ha sido un leque leque pero es una realidad díganme ustedes en los comentarios que piensan los quiero mucho no muchísimo y se me cuidan porque nosotros por acá nos estamos cuidando m